La economía naranja y el interés constante por crear productos que incentivan al cuidado del medio ambiente y a disminuir la contaminación hizo que se crearan las motos eléctricas, un producto recargable, que no necesita el uso de gasolina, entre otras ventajas. Los beneficios de una motocicleta eléctrica, a ver, es por el medio ambiente, ahorita que estamos en estas campañas del medio ambiente, es una motocicleta que la puedes cargar, que tiene carga de la batería, que es a 110 voltios, entonces cualquier persona la puede cargar. Los mantenimientos de ella son menos exhaustivos que los de una moto convencional. El seguro es más barato, el seguro de ella es la mitad del SOA de 358 mil pesos, no paga impuestos. Varias empresas de motos como Acaté y Auteco ya cuentan con esta nueva tecnología, que brindan a los compradores y amantes de las motos una buena opción, si están pensando en comprar un vehículo. Desde el año 2016, Auteco está ensamblando bajo la marca de Starker, bicicletas y motocicletas eléctricas. En el almacén Elite Motos Urrao las pueden conseguir. Aunque las motos eléctricas y las motos convencionales no tienen punto de comparación, ya que estas últimas cuentan con más potencia y recorre distancias más largas, todo depende del gusto y de las necesidades del individuo que vaya a adquirir el producto.